La Policía de Investigaciones está a la espera de la orden judicial para proceder a la detención de quienes han perpetrado un par de asaltos en parcelas de la provincia. El subprespecto José Carrasco, jefe de la Brigada Investigadora de Robos de Portomón, dijo que uno de los casos se relaciona con el asalto que afectó a un par de adultos mayores quienes fueron amenazados con arma blanca. Policialmente nosotros también tenemos ese caso con todos los elementos probatorios objetivos entregados al Ministerio Público y también estamos en espera de poder recibir las instrucciones de orden judicial, incluso por parte de la autoridad competente para que proceda con el procedimiento y concluirlo. Pero en definitiva yo quería hacer esa precisión porque tiene que ver un poco con la efectividad con la que nosotros hemos estado trabajando y con la coordinación que estamos llevando acá con el Ministerio Público. Recordemos que dirigentes de la Asociación de Agricultores de Yanquiwe denunciaron el aumento de robos con intimidación a pérdidos de la zona, situación que ha puesto la voz de alerta. Sin embargo, Alexis Puente, gerente de Agro Yanquiwe, descartó que los productores estén comprando armas para defenderse. Nosotros no hemos en ningún momento propiciado que se compre armas, ni mucho menos porque es una acción que no nos corresponde a nosotros. Existen las policías, tanto de carabineros como de investigaciones, que son las personas que están encargadas de realizar esa labor y que lo están haciendo muy bien. Lo que piden los agricultores es un aumento en los patrullajes de las policías para evitar que estos delitos sigan aumentando. ¡Gracias!